Luis Fernando Gómez Giraldo, quien se venía desempeñando como gerente de la cooperativa CREAFAM, pasó a la dirección ejecutiva de CONFECOP a partir del 1 de octubre. Por espacio de 11 años, Luis Fernando estuvo al frente de CREAFAM, tiempo en el cual logró posesionarla en los primeros lugares del cooperativismo antioqueño. En este periodo como gerente, la cooperativa se logró consolidar y mejorar su estructura tecnológica, financiera y social. La experiencia en CREAFAM fue muy hermosa, una oportunidad de pulirme mucho como persona, como ser humano. Estar al frente de una institución tan prestigiosa y con tantos seres humanos alrededor me permitió pulirme mucho más, salir muy fortalecido en la parte de manejo del personal, en las finanzas, en el propósito de hacer mucho por las comunidades que están alrededor. Yo creo que ese ha sido el mayor logro, hacer que las comunidades alrededor de la cooperativa, alrededor de las personas, cada vez mejores más y logren mejores resultados para el desarrollo económico y social de nuestro municipio y de todas las instituciones y de todas las personas que están siempre al lado nuestro. Ese ha sido como el propósito y espero seguirlo aportando y seguirlo haciendo desde todos los espacios en los que me permita Dios estar. Fernando Gómez logró la expansión de la entidad solidaria en diferentes localidades del oriente como el Peñol y San Vicente, también en otros lugares de la geografía nacional como Pereira y Armenia. Cuando llegó a Creafán en el 2003 se tenían 14.000 millones en activos, hoy son cerca de 84.000 millones de pesos, eran 8.000 asociados y ahora son 45.000. El patrimonio de la cooperativa era de 3.000 millones de pesos y hoy es de 15.000 millones de pesos. Las cifras demuestran los excelentes resultados al frente de la cooperativa y evidencian el gran aporte realizado en estos 11 años. El primero de noviembre representantes de la comunidad y de las instituciones hicieron un reconocimiento a este granadino que siempre ha aportado al desarrollo del municipio y sus habitantes. Yo recibo con mucha gratitud y con mucha humildad estas manifestaciones de aprecio y de agradecimiento de la comunidad, de las instituciones, de las personas. Yo sé que lo hacen de todo corazón y que de verdad para mí son significativas. Siempre he querido dar lo mejor, apoyar todos los proyectos de la comunidad, de las personas. Como dijo el Padre en la Eucaristía, ayudar a recuperar la vida a las personas y en ese propósito pues ha sido parte de mi plan de vida y de servicio a la comunidad. Algunos de los asistentes a este evento expresan por qué es merecido para don Fernando recibir este reconocimiento. Me parece un homenaje muy merecido porque Fernando le ha aportado mucho al progreso de Granada. Allá en esos 11 años o 10 años que estuve en la cooperativa le aportó mucho. Es una persona muy visionaria donde toda idea que se le daba a él en deporte, en recreación, en educación, siempre estaba ahí atento. Siempre presente en las diferentes ciudades, con las colonias, en esa unidad, con las diferentes colonias de Granada, en las diferentes ciudades del país. En esa alianza por Granada, que yo mismo la experimenté cuando era alcalde, cómo trabajamos mancomunadamente con Creafán, con Granada en el municipio, haciendo siempre obras de beneficio social para nuestro municipio. Creo que es una persona que se lo merece muy sinceramente. Es una persona que ha luchado mucho por muchos años por Granada y que todavía lo sigue haciendo. Creo que todo homenaje o todo acto de agradecimiento que le hagamos es poquito para lo que se merece don Fernando. Yo creo que es el momento oportuno para también agradecerle a don Luis Fernando por todo lo que ha hecho a nivel institucional, a nivel personal con muchas instituciones de Granada, con muchos de nosotros y que yo creo que era el momento. Sabemos que es un cargo muy importante que va a desempeñar en Antioquia y que es la oportunidad para manifestarle, compartir con él, desearle muchos éxitos y que pues sabemos que a través de Confeco va a poder seguir haciendo muchas cosas por la comunidad, por Granada y por todo el departamento. Así que es el espacio, el momento oportuno y creo que es así como se ven, hacer los reconocimientos en vida, que la gente lo sienta, lo aprecie y que lo puedan también disfrutar. Pues en una forma muy personal, queremos darle los más sinceros agradecimientos a Fernando por toda la labor que ha hecho en Granada, tanto en bien de la cooperativa como en bien del municipio en general. Ha sido una persona que ha trabajado sin interés y felicitarlo también por el nuevo cargo que va a desempeñar, que es un cargo muy importante a nivel departamental y que para él y de parte de nosotros, de toda la comunidad y de toda Granada, lo más mejor para que le vaya lo mejor que pueda en la nueva labor que va a desempeñar. Se sabe que es un trabajo duro, pero que él con su capacidad es capaz de responder y salir adelante. Como lo ha venido haciendo, Fernando Gómez ratifica su compromiso con Granada y no lo toma como una obligación, sino como una oportunidad de aportarle a su pueblo que lo vio nacer y crecer. Mi compromiso con Granada sigue siendo el mismo y tal vez más, porque obviamente todas estas actividades y esas manifestaciones de cariño lo comprometen a uno mucho más, pero es más de convicción, donde desde hace muchos años que he estado aquí, que he querido ayudar a Granada, de siempre estar aquí en mi tierra y ojalá que Dios me permita seguir apoyando desde los espacios donde me corresponda estar, seguir siempre estar unido a Granada, a sus gentes, a sus instituciones, a toda la comunidad y poder seguir participando en todo lo que a bien pueda para el desarrollo social y comunitario. Recordemos que Francisco Luis Jiménez es el padre del cooperativismo colombiano gracias al aporte realizado al sector y el apoyo a la conformación de múltiples cooperativas. El nombramiento de Luis Fernando Gómez se convierte en el segundo cargo más importante para un granadino en el sector cooperativo, después de lo logrado por el ilustre Jiménez. Para acontecer granadino, informó Jason Giraldo.